señoras y señores la madre naturaleza nos regala un arco iris y arriba está la luna lo que me pregunto es si es la misma luna que usted está viendo en su país o será otra es la misma luna o acá en panamá tenemos otra luna bueno de todos modos saluden a la luna